Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 611 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy vamos a hablar de algo que está por llegar pero todavía se tiene muy poquita por no decir nada de información y me refiero a los anuncios de publicidad de Netflix que ha comentado que los va a lanzar. Te comentaré que se está generando en el mercado, que opinan los marqueteros, que opinan las agencias y por qué una apertura de un nuevo canal de publicidad de Netflix es algo tan esperado. Pero antes, como siempre, en TechD, el Instituto de Marketing Digital, aprenderás marketing digital dedicando tan solo 10 minutos al día con prácticas y divertidas clases en formato vídeo, donde además tendrás tutor, mentorías en directo, asesoramiento de marketing y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techd.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es lunes 20 de junio de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y hoy vamos a hablar de la ansiada llegada de la publicidad en Netflix. Lo llamarán los Netflix Ads. Realmente la compañía ya ha anunciado que va a dar entrada a un formato publicitario. Pero básicamente todo esto viene porque van a lanzar un nuevo formato de suscripción para los usuarios que será más barato, pero incluirá publicidad. Supongo que será, bueno, iba a decir algo similar a Spotify, pero no, porque Spotify cuando te incluye publicidad es totalmente gratuito. Pero sí parece ser que al final será un poco incluso como la televisión, ¿no? Donde estás viendo una película y te cortan a la mitad de la película o un trozo de la película para ver publicidad. Pero a cambio, pues pagarás menos dinero. Todavía hay muy poca información al respecto, pero parece que todo esto llegará antes de que acabe este 2022. Aquí mi pregunta, lo primero, por un lado, es ¿cuántos estaremos dispuestos a pagar menos a cambio de ver publicidad? Esto podrá variar en función también de la cuota, ¿no? Pero al final una cuota, creo que la cuota más barata de Netflix está en torno a los 8 o 9 euros. Pero una reflexión interesante es, si ahora mismo estás pagando 9 euros, pongamos, por tu suscripción en Netflix, si te dicen que vas a pagar 3 veces menos, es decir, 3 euros al mes, ¿tendrías publicidad? Bueno, creo que cada uno tendrá su propia respuesta, ¿no? Yo personalmente, por 6 euros, los pagaría. Es decir, no vería la publicidad. De hecho, porque yo creo que esto nos pasa a todos. Ya nos hemos acostumbrado a ver películas o series sin interrupciones, ¿no? Y alguna vez, recuerdo el otro día, que esto normalmente no veo películas en televisión, pero el otro día había una que me gustaba y me puse a verla. Y me ponía de los nervios cuando cada 2x3 me cortaban la película y me ponían 6-7 minutos de anuncio, ¿no? Que incluso cuando retomaba la película ya habías perdido de dónde había acabado, ¿no? Era una locura. Entonces, bueno, estaríamos dispuestos a hacer esto. Es un dato que será algo interesante. Pero fijaos, desde el lado del marketing, desde el lado de la publicidad, este formato va a ser muy, muy interesante. De hecho, la empresa Digiday ha realizado un estudio preguntando a agencias y marqueteros cómo se situarían ante todo esto, es decir, se invertirían publicidad en Netflix para sus anunciantes. Y fijaos que los datos son bastante esclarecedores. Dos tercios de los responsables de marca y de las agencias aseguran que comprarían anuncios en Netflix. Claro, todo esto además, en un momento donde no se sabe absolutamente nada, ¿no? Hay rumores que llegarán antes de que acabe el año, pero no se sabe nada, ni cómo será, ni cuánto costarán. Pero lo que sí es cierto es que Netflix es una herramienta que se basa en datos, muy basada en datos, porque al final tu experiencia de navegación está basada en todos los datos que recogen. De tal manera que tienen información muy detallada de cada uno de sus clientes, ¿no? Yo soy cliente desde hace muchos años y al final tendrán mucha información, obviamente, sobre qué tipo me gusta, qué tipo de películas, de duración, cuánto tiempo le dedico a la semana, al día, al mes. Y esto al final permitirá hacer una publicidad bastante efectiva, que será distinta a la televisión, aunque será un formato similar, pero ¿por qué? Porque al final la televisión no está segmentada. Tú estás viendo cualquier canal de televisión, no sé, Antena 3, Tele 5, La 1, y realmente tú, para verlo, no estás logueado. Que esto yo soy un convencido de que no mucho va a llegar. Es decir, que para ver cualquier canal de televisión tendremos que loguearnos. Yo personalmente creo que irá por el tema de la web 3, con una wallet, donde tenga nuestra información y en base a eso nos personalizará todo. Pero eso es un futuro un poquito más lejano, ¿no? Pero a día de hoy en Netflix tú, para verlo, tienes que loguearte. Por lo tanto, van a ser capaces de ponerte esa publicidad mucho más segmentada. Cuando estás viendo la televisión, te impactan un montón de anuncios de cosas que para ti ni siquiera son. Es decir, yo como chico me anuncian, bueno, anuncian, ponen publicidad de productos para chicas que nunca voy a comprar. Por lo tanto, están desperdiciando impactos. Pero imaginaos el poder personalizar muchas de estas cosas. Para nuestros anunciantes sería muy interesante. Pero además, ¿por qué hay tantas ganas por los marqueteros de abrir nuevos canales? Pues precisamente porque los canales actuales cada vez están más saturados de publicidad. Y esta saturación se traduce en un peor impacto de cara a los posibles clientes, un aumento del coste de la publicidad, un aumento del coste de captación de clientes y una reducción de las conversiones. Es decir, cada vez, resumido, los resultados de los canales actuales son peores. Y esto lo estamos viendo, ¿no? Si me voy a redes como Facebook o Instagram, hace dos años nos daba mucho mejor resultado que hoy. Hace cuatro años no te quiero contar. Y cada vez vemos como los resultados van empeorando. Por lo tanto, las marcas están deseosas de, oye, dame un nuevo canal. ¿Dónde puedo hacer publicidad segmentada para mis usuarios? Y esto creo que va a ser una de las cosas que va a impulsar enormemente la publicidad en Netflix. Algunas de las dudas que a mí personalmente me surgen es si esto se abrirá solo para grandes empresas o las pequeñas empresas también tendremos nuestro huequecito. Y esto básicamente vendrá en función del presupuesto. En televisión, esto está reservado únicamente a grandes empresas, porque como todos sabemos, los presupuestos son grandes. Pero en redes sociales están las pequeñas y las grandes, porque al final tú eres quien eliges tu presupuesto. Entonces, mi planteamiento es si Netflix trabajará en esta línea de solo para grandes anunciantes o permitirá a los que somos pequeñas empresas con presupuestos más ajustados poder de alguna manera poner también publicidad en Netflix y que sea efectiva. Yo me atrevo a, bueno, esto al final es una lucubración, ¿no? Pero yo diría, a ver luego qué sucede, pero yo diría que primero van a ir a grandes anunciantes donde hay grandes presupuestos publicitarios y una vez vean cómo funciona, probablemente en unos meses o años creen un canal para las pequeñas empresas. Pero creo que lamentablemente los pequeños no nos van a dar cabida desde el principio. Ojalá me equivoque con mi predicción y podamos entrar desde el principio, porque sería algo súper interesante. Por lo tanto, esta reflexión está aquí, nuevos canales. Creo que todos los que nos dedicamos al marketing o tenemos relación con el marketing de alguna manera, porque trabajamos en ventas, en comunicación, porque estás montando tu propio negocio, porque tienes tu empresa, porque trabajas en esta parte para la empresa de otros, pero estamos deseosos de encontrar nuevos canales, ¿no? Que digas, oye, ¿dónde puedo hacer y llegar y volver a impactar a la gente? Por lo que os mantendré informados de todo. Recuerda que para ello, si todavía no me sigues en Spotify, busca Juan Merodio y dale a seguir. Y si consideras además que este podcast merece tu valoración de 5 estrellas, ¿a qué esperas? Te agradeceré enormemente que vayas a Spotify y pongas esta valoración. Y si esto lo estás viendo desde YouTube, ya sabes, dale a la manita para arriba y suscríbete para que te avise de los nuevos videopodcasts. Gracias por estar ahí y hasta pronto.